Hola familia, vamos a hablar de algo súper, súper interesante. Número uno, han alcanzado un nuevo récord las cancelaciones de contrato de nuevas construcciones, de compradores saliéndose del contrato de compra, haciendo que, por supuesto, caiga nuevamente la confianza de las constructoras. Vamos a hablar de lo que publicó el Departamento de Comercio, que caen nuevamente, lamentablemente, los permisos de construcción y los inicios de construcción, pero lo más importante de todo, vamos a hablar de la entrevista que se le hizo al CEO del NAP, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, donde él explica lo que acaba de suceder esta semana, que él se reunió con la Casa Blanca y se reunió con la Reserva Federal de Dallas, donde los precios de las propiedades van a caer 10% más de lo que han caído hasta ahora, pero sobre todo, la Casa Blanca admite que estamos en una crisis de asequibilidad y van a trabajar en un plan para mejorarlo, para los ingresos bajos e ingresos medios. Vamos a ver todo lo que se ha dicho, porque esto es lo que tú y yo hemos estado hablando por mucho tiempo, de que sea partido azul o sea partido rojo, Un problema común que tiene el país es la crisis de asequibilidad, donde los compradores necesitan un mejor pago mensual, ya sea mediante una grave caída de los precios de las propiedades o un bajo pago mensual mediante bajos intereses. Pero ninguno de los dos están bajos, los dos están altos. Y entonces vamos a ver qué es lo que plantea la Casa Blanca. Lo único que yo te pido es, por hacerte estos resúmenes, que me regales un like, me ayuda muchísimo. Vamos allá. Aumenta las cancelaciones a 35% en alguna de las constructoras. Vamos a ver por qué. Si aumentan las cancelaciones, las constructoras pueden generar menos ingresos, tienen que despedir más personas y hacen aún menos construcciones. Dice, D.R. Horton, 32% en las cancelaciones del tercer trimestre del año 2022. Ulte Homes, 24% de cancelaciones. NVR, 15%. Taylor Morrison, 15.6%. Moritech Home Corp, 30%. KB Home, que es una de las constructoras que más viviendas económicas crean. Una cancelación de 35% de los contratos que tenían puestos. ¿Por qué? Porque la familia de bajo ingreso es la familia más sensible a las tasas hipotecarias. Además de esto, Toll Brothers, 13%. MDC Holdings, 17%. MI Homes, 17%. Y Jorbanian Enterprises, 27%. Las constructoras están pasando por un muy mal momento y vuelve a caer su confianza en el mercado inmobiliario a 33%. Una vez más, otro mes consecutivo de caída de la confianza de las constructoras. Y eso no es bueno, porque recuerda que la caída de la confianza de las constructoras crea que construyan menos propiedades, lo que crea más problemas de inventario. Y por lo tanto, menos solución para la crisis inmobiliaria que tú y yo estamos viendo. Sin embargo, un punto muy importante del Departamento de Comercio es que el mercado de BFR, Built for Rent, o construcciones para rentar, se está haciendo cada vez más fuerte. Y si la confianza de las constructoras en el consumidor continúa siendo baja, cada vez va a haber más construcciones para rentar. No tendrás nada y serás feliz. Suena familiar. Aplicaciones hipotecarias han caído 42% por el pago mensual, aumentando 81% con respecto a un año atrás, haciendo que menos compradores puedan comprar la propiedad y las constructoras se vean obligadas a darles descuento a las grandes instituciones para venderles las propiedades en masa, pero continuar en el negocio. Instituciones que van a tomar esas propiedades para rentar en comunidades enormes. Además de esto, viene el Departamento de Comercio y declaran al día de ayer los inicios de construcciones han caído 4.2% en el mes, 2.4% los permisos de construcciones en la totalidad. Sin embargo, las propiedades singulares han caído mucho más grave, a un 9% en los inicios de construcción y un 10% en los permisos de construcción. Pero ¿sabe qué ha sucedido en los multifamiliares? Ha caído 0.5%, pero está 17.3% por encima de un año atrás. ¿Qué significa? Que no solamente se están construyendo más viviendas singulares para rentar, BFR, Build for Rent, sino que la construcción de multifamiliares cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte, dando un resultado de que cada vez seamos más dependientes de la renta. Un poco de el no tendrás nada y serás feliz. Es posible que eso sea una realidad. Pero vamos ahora a lo más importante del día de ayer, donde se entrevistó al CEO Jerry Howard, el CEO de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, y dio puntos muy importantes. Se le preguntó de cuáles eran los problemas que más estaban viendo. Dijo que las cancelaciones, dijo que los costos de capital, no solamente la tasa de interés hipotecaria al comprador, sino durante todo el proceso de adquisición del terreno y de construcción, la constructora tiene que pagar ahora más caro, porque los intereses son más caros, haciendo que el costo de la producción de la propiedad sea aún más alto de lo que era antes con tasas más bajas. Y esto da como resultado de que tengan un costo final de producción de la propiedad más alto y sea más difícil dar reducciones a los compradores, pero sin embargo se están viendo obligados a tener que hacerlo, porque no están vendiendo propiedades, y como bien acabamos de ver, las cancelaciones han alcanzado hasta 35% en algunas constructores. Pero dice, no quiero ser muy optimista, pero hace dos días estuve en la Casa Blanca, o sea, Antier estuvo en la Casa Blanca y se reunió con la secretaria Marcia Foch, Marcia Foch, que es la secretaria de Estado de HUD, el Departamento de Housing and Urban Development, y lo que le dijo Foch es que la Casa Blanca ha confirmado que estamos en una crisis de asequibilidad. Mira tú a esta altura del partido, la Casa Blanca se entera que estamos en una crisis de asequibilidad y que van a, entre los dos partidos, porque ahora hay un balance con la Casa de Representantes siendo republicana, hay un balance, gracias a Dios hay un balance, no queremos que vaya azul, 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 ni rojo, 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 necesitamos un balance, que ahora entre los dos partidos están trabajando en darle solución a este problema. Entonces le preguntan, ¿y cómo tú crees que se le pudiera dar solución? Y dice, hay tres aspectos fundamentales que pensamos nosotros que pudieran solucionar la crisis que estamos viviendo en el mercado inmobiliario. Número uno, es más incentivo por parte del gobierno, nos guste o no, esta industria inmobiliaria depende grandemente en incentivo del gobierno. Dice, Aspecto número uno, más incentivos en impuestos y L-I-C-H, Low Income Housing Credit, L-I-H-C, para que las familias de bajo ingreso puedan acceder a más préstamo con mayor facilidad y menos costo y comprar propiedades de bajo ingreso. Mejorar el inventario de propiedades económicas, o sea, construir más propiedades económicas y número tres, reducir tanto las tasas hipotecarias como el costo de capital para que la construcción de las propiedades sea más económica para la constructora y que como resultado sea más económica para la venta al consumidor. Ahora, además de esto, dice que se reunieron con la Reserva Federal de Dallas, que si no has visto el video de anoche, por favor, ve a verlo, porque la Reserva Federal de Dallas acaba de poner un reporte donde el precio de la propiedad va a caer entre 15% o 20% para eliminar el efecto riqueza y de esa manera afectar el índice más importante que hace que el consumidor siga gastando dinero y de esa manera eliminar la inflación. Pero dice Jerry Howard que se reunió con la Reserva Federal de Dallas también y que el resultado de la reunión, él piensa que ellos, que la Reserva Federal de Dallas se refiere a la caída del precio de la propiedad 10% más de lo que ha caído hasta ahora, que es alrededor de ese número, alrededor de 10% desde el pico en el mes de junio. La pregunta aquí es si se aprueba algo por parte de el gobierno. ¿Cómo crees tú que eso influencia el mercado inmobiliario? Cada vez que el gobierno mete las narices en cualquier asunto del mercado regular, el mercado sube de nuevo. Cuando hay un nuevo programa para primeros compradores o se bajan las tasas hipotecarias para primeros compradores o cualquier índice que haga la Casa Blanca para mejorar el problema de la crisis inmobiliaria, en ese mismo aumento la demanda vuelve a aumentar de millones de compradores que han sido descalificados dando como resultado que vuelva la locura. Y esa razón es la cual debería darte la la importancia junto con los BFR o sea más propiedades están siendo construidas para rentar más propiedades multifamiliares están siendo construidas menos propiedades singulares están siendo construidas menos confianza por parte de las constructoras o sea más miedo a construir propiedades para el consumidor todo esto debería indicarte a que debes comprar no la casa de tus sueños sino una propiedad que genere ingreso y si no sabes por no empezar tranquilo yo lo único que te pido es que me regales un like y te voy a dar seis pasos que yo espero que te ayuden tú tienes una pasión tú tienes un talento que si lo utilizas bien puedes ayudar a muchas personas y cambiar tu vida con las redes sociales y sobre todo con esta plataforma de YouTube número dos ahorra mil dólares lo más rápido posible número tres paga todas tus deuda con el método de bola de nieve número cuatro ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia número cinco abre tu cuenta de retiro Road by R.A. número seis no compres la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingreso eso va a permitirte reducir tu gasto de vivienda que es el gasto más grande de la familia promedio y por lo tanto ahorrar más invertir más y prepararte más para ese colapso que tantos años se llevan esperando se les quiere familia tengan un bendecido día crees que la casa blanca ahora con ambos partidos tratando de negarle la bola el uno al otro pero que ambos partidos reconozcan el grave problema que tiene la sociedad con el mercado inmobiliario saquen algún buen programa déjame saber tu opinión y déjame saber cómo crees que eso puede influenciar el mercado inmobiliario y por lo tanto qué sucede con los precios de las propiedades actuales si aumenta la demanda se les quiere familia que tengan un bendecido día bye bye